¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Luz y hoy estamos en un lugar maravilloso que cada vez que venimos tiene muchas, muchas novedades y es Editorial Camite. Hola Antonio. ¿Qué tal? Pues bienvenidos sean como siempre a su casa Camite Editorial. Estamos siempre de mantentes largos. Ya ha sido una tradición de prácticamente mes con mes tenemos novedades y ahora tenemos aquí un chico pelirrojo, pecosito detrás de nosotros que me está picando la espalda. Y pues para empezar ya a darle, estamos muy gustosos en presentarles Archie, pero este Archie viene con todo. Es para nuevas generaciones, nosotros ya además chavo, no te quiero dar mi edad, pero conocíamos las aventuras de Dorombolo, de Archie, Verónica, con Betty. Y lo que vemos ahora es totalmente especial. Es una nueva historia, es otro tipo de universo dibujado por dos chicas increíbles, por un ganador de un premio Eisner. Traemos ahora en exclusiva siete portadas diferentes de lo que va a ser Archie, pero además tenemos una gran, gran, gran sorpresa. ¿De qué se trata esa gran sorpresa? Al final de este cómic vamos a encontrar el primer Archie, la primera publicación que fue en 1941, donde vimos por primera vez las aventuras de este pelirrojo, con su traducción por supuesto en español. Este número es de hiper colección, por eso es que decidimos sacar estas siete portadas y además tenemos una portada oculta, una portada secreta que únicamente la podrán ver ahora en Concomics, este fin de semana en Guadalajara, donde en exclusiva hicimos una portada tanto de Dorombolo como la parte de Archie. Tenemos cuatro portadas para Dorombolo, siete portadas para Archie. Esto es un producto exclusivo para las nuevas generaciones que hoy están buscando aventura, romance, un poco de ciencia ficción, un poquito de este triángulo amoroso. Se lo van a pasar bastante bien. ¿Qué da cuánto vamos a poder encontrar estos grandiosos números y en dónde? Bien, esto va a ser un arco bastante padre, que consta de seis números, tanto Archie como la parte de Torombolo. Los vamos a poder adquirir de forma mensual a partir de este lunes 12 de diciembre en todas las tiendas Ambor y por supuesto en nuestras tiendas Camite, que están en el Friki Plaza, en el pasaje Zócalo Pino Suárez, donde el precio, el precio es increíble, únicamente 35 pesos. Nosotros seguimos respetando mucho la parte del dólar, con la misma calidad, con lo que nos distingue por supuesto, tanto en los contenidos como en la parte de la impresión. No se lo pueden perder, esto va a marcar un par de aguas en la historia, porque es un regreso de un pedirrojo esperado. Claro, y lo que me encanta, ahorita que mencionaste de los pasajes que hay tanto en la Friki Plaza, como ahorita que estamos aquí en el pasaje de Pino Suárez, es si yo me atraso con un número, ¿aquí lo puedo encontrar? Encuentras desde el número cero, te conseguimos, si de pronto dices, oye, es que me faltó el 3 o el 4, vienes aquí y te atendemos con mucho gusto y te lo conseguimos por mar, tierra, todo. Eso es calidad Camite, que aquí les van a encontrar el número que les haya faltado, ya saben que de repente se nos va la hebra de cuál íbamos, pero eso está genial. Sí, sobre todo el hecho de que prácticamente cada mes tenemos novedades, y decís, oye, ya me perdí de algo, ¿y dónde está? Estoy buscando el número 1. Ustedes saben, tenemos más de 72 títulos ya, estamos imprimiendo más de un millón de ejemplares a nivel nacional y buscamos todo el fanservice, mangas, novelas gráficas, cómics de acción, cómics de terror. Ha sido una fiesta increíble en la parte de la lectura y más al fanboy que llevamos dentro, ¿no? Está increíble, pero yo sé que no es el único lanzamiento que nos tienes ahorita. Cuéntanos, ¿qué más hay, Antonio? Bueno, traemos como parte del lanzamiento Detrás del Jardín, que es una serie animada que ha causado mucho revuelo por el concepto de su historia. Ustedes saben, son dos chicos que se pierden en el bosque y de pronto los animalitos les empiezan a hablar y tienen un final inesperado. Este producto lo probamos ya hace tiempo con un solo tomo, se acabó. Nos fuimos ahora por la serie que consta de cuatro números. Es otra exclusiva que tenemos para ustedes. Nos preguntaban hace poco, oye, ¿cómo es que seleccionan los títulos? ¿Qué hacen encuestas? ¿Quién se los proponen? Pues bueno, eso no es un secreto. Lo que hacemos es prestar oídos a lo que dicen los fans. Oye, yo quiero ver Volver al Futuro porque es una serie ochentera. Vamos, lo traemos. Vamos, oye, que quiero que puedan traer Halo. Traemos Halo. Oye, quiero regresar otra vez a Spawn porque lo conocí hace mucho tiempo. Traemos Spawn. Oye, quiero ver un manga como Another porque es un género de terror muy fuerte. Se lo traemos. Entonces, para Kamite hasta el momento no tenemos imposibles para poder satisfacer las necesidades de todos nuestros lectores. Eso está más que increíble. Y estas son las novedades que tenemos ahorita que tiene Kamite para ustedes. ¿Qué es más? ¿Qué otra novedad tenemos? Hablaba de Spawn. Spawn es un personaje, como ustedes saben, que marcó historia, icono dentro de nuestra editorial. Tenemos cuatro años editando aquí en México con grandes títulos, con grandes licencias y Spawn no se puede quedar atrás. Spawn traemos una delicia en cuestión de covers especiales que tienen que ver con homenajes a series. Como muestra, síganme, síganme. Vamos. Por aquí la tenemos. ¿Quién no recuerda una saga como El Caballero Nocturno? ¿No? Tenemos esta parodia. Tenemos el tema de Walking Dead. Y por supuesto, mi número más reciente, una parodia a Walkman. Como podrán ver, actualmente el mercado editorial nos está pidiendo más arte. Esto no lo podemos ver hace 10, 15 años, no había todo este material y hoy en exclusiva para México tenemos estas portadas variantes, por supuesto cómics en español. Y bien, esto es lo que enmarca nuestros lanzamientos. Tú sabes, Archie no viene solo. Archie no viene solo, viene... ¿Tú sabes quién es el comelón de hamburguesas en esta historia? ¿Recuerdas su nombre? Lo recuerdo, pero no recuerdo el nombre. Ese es un debate increíble que está pasando cuando estábamos nosotros editando la edición. Fue de, oye, ¿Torombolo? O... Su nombre en inglés. Lo vamos a respetar. Ya no es Archie Gómez, ¿no? Ya no es la señora Canuta. Estamos respetando tanto los formatos físicos como se sale en el formato en inglés. Y la adaptación al español tal cual. Así como lo hacemos en los mangas, que respetamos los formatos de lectura, el tipo de impresión, las guardas, los forros. Tal cual, nuestro cómic tiene la garantía que va a salir tal cual como lo vimos en Estados Unidos. Eso está genial porque es lo que se está haciendo ahorita en todos lados, respetar el nombre tal cual, respetar lo que es la esencia de... Archie está marcando ahora esta pauta de poder publicar números que hace más de 30 años no lo podíamos ver. En este caso, una primera publicación de 1941, pero Torombolo en esa parte envidiosa dice, oye, yo también quiero. Bueno, abrimos esas puertas y también podrán ver en cualquiera de nuestros números de portadas variantes, la primera edición de Torombolo, que fue en 1949. Entonces, esto lo hacemos a manera de homenaje para aquellos lectores que tuvimos la oportunidad de vivir estas aventuras y recordar y añorar este tipo de dibujo, ¿no? Claro, ahora el tiempo nos exige esos estilos, donde son más modernos, donde más dinámicos, pero claro, no olvidar la época clásica que marcó a Archie y Torombolo. Qué genial, ya saben, no se los pueden perder con las portadas variantes que están sensacionales y con la plusvalía de que traen el original, la primera edición cada uno de esto de Archie y Torombolo, más todas las novedades que trae Camite que están increíbles. Sí, es importante que puedan acudir a cualquiera de nuestras tiendas en, por ejemplo, en Friki Plaza, en el pasaje Zócalo Pino Suárez, también Sambors a nivel nacional, sobre todo cuando son números uno. El número uno siempre te marca esta pauta de decir, bueno, yo los quiero tener, es de colección. Por supuesto, marcamos la parte del fanservice con estas portadas variantes y por ahí busquen la de Guadalajara, que va a estar increíble. Perfecto, Juan, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta edición, ya saben, cada cierto tiempo, cada mes sale un nuevo ejemplar, no se los pierdan, y pues bueno, nosotros seguimos. Noticias más adelante, ahora estamos presumiendo Archie, seguramente los vamos a invitar a que traemos, ya quisiera yo decirles, pero no me lo permite Tío Camite, pero no se despeguen, por supuesto. No se despeguen, nosotros traemos más noticias, yo soy Luz. Antonio, muchas gracias.